Tenemos que hablar de noticias gratas, sin lugar a dudas, Bania, más aún en un departamento que tiene tanta cultura, tanto baile, tanta gastronomía, y esto ahora, ¿no? Ahora sí, el carnaval también. La cultura del municipio de Padilla, del departamento de Chuquisaca, declarado también como un patrimonio tradicional de nuestro país. Vamos a conocer por qué, Juan Pablo. Pero por supuesto. ¡Vamos con el carnaval grande de Padilla! Un momento de desequilación, un lugar donde se come, se toma con seguridad, con bastante alegría. Es lindo el carnaval, que venga la gente que no conoce. Padilla los espera. Un municipio turístico, municipio productivo. Es uno de los carnavales más famosos del país. Bolivisión llegó hasta Padilla para conocer las tradiciones de uno de los festejos más grandes del departamento de Chuquisaca. Decirles, el carnaval aquí es lindo, pero más que lindo, es seguro. Y siempre recordando y haciendo descansar un poco al cuerpo, para estar los tres días y volver con las pilas cargadas. Una de las actividades imperdibles en el carnaval de Padilla es la ruta de la chicha. La población llega bailando hasta los locos. Padilla nos espera. Padilla es un morcillo diferente en el ámbito del carnavalero. Realizan nuestros hermanos agricultores produciendo el maíz y las señoras que se encargan de la elaboración de la chicha, pues, en la transformación de este producto. Desde cuando estaba bien jovencita, ya sabía ver a mi mamá qué hacía, cómo hace la chicha. Siempre he estado luchando así con la chicha, a ver cuál me sale bien, cuándo podemos hacer mejorcito, ¿no? De acuerdo, lo hacemos coser bien los upis. Al carnavalcillo no se dice así, se mata un pollito por el carnaval, se da con ají. No se van a arrepentir, la alegría sobra. Que se animen a venir, que es un carnaval lindo, seguro, económico, para el bolsillo de todos y más para todas las familias. Es uno de los festejos más importantes del país. El carnaval de Padilla promete diversión, alegría y sobre todo seguridad. Bolivisión llegó aquí para conocer uno de los festejos carnavaleros más importantes.